Con toda fe y devoción están los bailes religiosos para celebrar a la Virgen del Carmen en Iquique y aunque hace varias semanas que asumieron la suspensión de la fiesta en el pueblo de La Tirana, aún lamentan su cancelación sobre la fecha, el pasado 24 de junio. Por ahora solo esperan que 2023 sí sea el año de retorno al poblado. La verdad fue fome y muy triste porque estamos todos ansiosos de subir, pero también a la vez entendemos que esta pandemia existe porque muchos piensan que no y nada, queda que cuidar y vivir una fiesta de La Tirana 2022 diferente a la que estamos acostumbrados. Como agrupación igual estamos un poquito dolidos con las autoridades porque sentimos de una u otra forma que se jugó un poco con nosotros para el tema de la salud, pero sí estamos conformes hoy en día de poder salir a danzar a la Virgen. La respuesta tardía no permitió buscar una alternativa, dicen algunos bailes. De todas formas, las sociedades religiosas realizaron un llamado al autocuidado para así retornar a la fiesta en el pueblo durante los próximos años. No es el problema hacer el baile ni en Tirana ni acá porque exactamente se reúnen la misma gente, siendo acá en Iquique, siendo allá en Tirana. Muchos niños crecieron, entonces hicieron sus trajes todos con la esperanza de poder subir al pueblo. Se contrató bandas, se pagó cuotas, se hicieron actividades, se hicieron platos únicos y todo eso se hizo en el año. Entonces que nos dijeran tan tarde, no hay Tirana, fue algo que a nosotros dijimos qué onda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente nosotros los fondos que tenemos los vamos a guardar para el próximo año. Sí, fue un poquito decepcionante, pero también súper claro lo que estamos viviendo. Así que creo que aquí lo primordial es el autocuidado y el cuidado de nuestros bailarines y de los peregrinos también. Y aunque la fiesta fue suspendida en el pueblo por razones sanitarias dada la enfermedad del COVID y otros males respiratorios, la autoridad sanitaria ya anunció un sumario, pero para una iglesia en Iquique. El reporte de nuestro equipo fiscalizador señaló que en las actividades realizadas el 13 de julio, específicamente en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, se cursó un sumario sanitario por sobrepasar el aforo del templo religioso. Como hemos mencionado, durante los días previos y durante el fin de semana del 16 de julio, estaremos con nuestro equipo fiscalizador desplegados en el territorio. El uso correcto de la mascarilla, los aforos y el distanciamiento serán parte de las normas sanitarias que la autoridad fiscalizará en personas y locales comerciales, tanto en La Tirana como en Iquique.